¡Hola a todos! Y bienvenidos a los trucos populares de ricos contra pobres. Veamos qué nos pueden decir nuestros amigos sobre los pros y contras de la escuela de la vida secundaria. ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau! ¡Esas son las hamburguesas más geniales del mundo! ¡Tan coloridas! No como el almuerzo de Kelly. Todas las chicas se están burlando de la misera variedad de verduras de nuestra amiga. ¿En serio? ¿Dónde está la diversión en esto? ¡Oh, mamá! ¡Mira lo genial es que son esos sándwiches! ¡Vienen en como un millón de colores diferentes! ¿Idea? ¡Hey! ¡Esos sándwiches nos convirtieron en extraterrestres! ¡Adiós, gravedad! ¡Uh! ¿Qué está sucediendo? ¡Claro! ¿Tienes una idea? ¿A dónde fue Kelly? Bueno, ella es demasiado inteligente como para caer en los trucos de las chicas populares. ¡Ella se está vengando porque... ¡estilo alienígena, bebé! ¡Hola, señoritas! ¿Un extraterrestre de la vida real? ¡Esto tiene que salir en Insta! ¡Lo siento, Mary! ¡Ya no eres la E.T. popular de aquí! ¡Oh, cielos! ¿Un escuadrón de seguridad completo para esta chica rica? ¡Como puedes ver, ella lo necesita! ¡Estos fanáticos están locos por Mary! ¡Uno a la vez para la cámara selfie! ¡Oh, ok! ¡Tú! ¡Lindo! ¡Ven aquí! ¡Posa! ¡Ah! ¿Quién dijo algo de besos? ¡Fuera de aquí, amigo! ¿Pistola de dinero? ¡Esto debería mantenerlos ocupados! ¡Kelly! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Está siendo pisoteada! ¿En dinero? ¡Y su vestido está arruinado! ¡Mis días de escuela no eran así! ¡Señora! ¡Esto es un atropello! ¡Ese vestido es demasiado corto para la propiedad de la escuela! ¡Se necesita un nuevo vestido! ¡Tendrás que cambiarte a uno de estos! ¡Bueno, qué tal el rosa! ¡Guau! ¡Te ves genial! ¡Ese rosa realmente resalta tus ojos! ¡Lo siento, Mary! ¡Hay una nueva chica en la ciudad! ¡Y todo gracias al código de vestimenta! ¡Hola a todos! ¿Qué es? ¿Él acaba de... ¿Salgarte? ¡Sí! ¡Y Mary no lo soportará! ¡Es hora de hacer el viejo truco de la cebolla, bebé! ¡Oh, cielos! ¡Esto no terminará bien! Mary está protegida con esos mega lentes brillantes. ¡Yo también quiero unos de esos! ¿Qué es? ¡La cebolla la hace llorar! ¡Eso debe ser confuso para su enamorado! ¡Oh, no! ¡Su rímel! ¡Va absolutamente a todas partes! ¿Qué tenemos en esa bolsa? Necesitaremos algo más serio que eso para arreglar este lío. ¿Cubeta? ¿Trapeador? ¡Ay, Dios! ¡Pon ese maquillaje ahí! ¡Ahora imagina ver esto en medio de la clase de matemáticas! ¡Sólo en nuestra escuela! Ok, parece que está lista. ¡Esto es una locura, ya lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo! ¡Te ves impresionante! ¡Una verdadera belleza! ¡Tu plan fracasó, Mary! ¡Oh, wow! ¡Mira la hermosa Mary! ¡Es la más rica! ¡La más mimada! ¡La más popular! ¡Todo lo que quiere, lo tiene! ¡Incluyendo galletas de ropa mágica! ¡Todo lo que muerde, lo viste! ¡Te pregunto qué vestido elegirá! ¡Son todos tan hermosos! ¡Y caros! ¡Pruebe el azul! ¡Oh, wow! ¡Estoy celosa! ¡Pruebe el amarillo! ¡Vas! ¡Oh, wow! ¡Ahora aquí está el ganador! ¡Asombroso! ¡Uh! ¿Kelly? ¿Quieres un vestido también? ¡Las chicas no populares obtienen un atuendo especial! ¡Mira! ¡Eso es básicamente una bolsa de basura! ¡La niña apenas puede moverse! ¡Oh, vamos! ¿Qué sucede cuando Kels muerde la galleta? ¡Vamos a averiguarlo, ¿ok? ¡Hey! ¡Como una misma galleta da vestidos diferentes! ¡Trabajando duro en el gimnasio por lo que veo! ¡Bien! ¿Kels? ¿Quieres hacerlo como los niños populares? ¡Oh, Dios! ¡Esto es todo un espectáculo digno de ver! ¡Necesitamos un plan B! ¡Estos deberían servir! ¿Juguetes de bebé? ¿Kelly está levantando juguetes de bebé? Tienes que empezar en alguna parte, supongo. Pero bueno, se ven duros y difíciles. Carrie está impresionada. ¡Nos llevamos el séquito de Mary! ¡Lo siento, Mary! Hasta que se descubre que Kels ni siquiera puede abrir su propio casillero. ¿Puedes hacerlo, chica? Un segundo, por favor. ¡Oh, Dios! ¡Malditas cosas! ¡Kelly! ¡Qué muñeca más linda! Lástima que Mary tiene una mejor. ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes la de princesa? ¡Es la más rara del mundo! Ahora, eso no es justo. Ella decide darle maquillaje. Así es como va a impresionar a las chicas. ¡Reina de belleza! ¡Oh, wow! Vamos por el labial también. ¡Oh, sí! ¡Perfectamente rosa es el lema! ¿Qué pasó con el cabello? ¡Un marcador! ¡Usa la tinta para hacer... ¡Oh, Dios mío! Estamos haciendo tinta para el cabello con pegamento y marcador. ¡Este cambio de imagen va a estar increíble! ¡Sólo asegúrate de no romper demasiados corazones después de que todo esté dicho y hecho! ¡Ja! ¡Me pregunto cómo va a resultar esto! ¡Sólo envuelve el cabello en papel aluminio y espera! ¡Ya no falta mucho! ¡Te ves increíble! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡El tren se acerca! ¡Próxima estación, ciudad de la popularidad! ¡Vamos! ¡Oh, Mary! Eres tan la temporada pasada. ¡Badish Marvy! ¡Queremos saber la rutina de maquillaje de Kelly! ¡Kelly ha estado esperando todo el día su bocadillo especial! ¡Ella no obtiene uno de estos muy a menudo! ¡Pero cuando lo hace... ¡Guau! ¡Las populares! ¡Ups! ¿Tienes algo en los dientes, señorita? ¡Ay! ¡No! ¡Mare! ¡Esta chica publicará la desafortunada sonrisa de Kelly en todo TikTok! ¡Esto no es bueno! ¡El día siguiente, Kelly se cuela en la casa de Mary! ¡Tenemos que capturar el momento más vergonzoso de Mary! ¡Ella se disfraza de cuadro! ¿Y la criada? ¡Bueno, ella decide fregarla! ¡Phew! ¡Creo que no hay moros en la costa ahora! ¡No puedo creer que eso haya funcionado! ¡Guau! ¡Le está pintando el mundialmente famoso famoso! ¡Estoy deslumbrado! ¿Qué tan rica es esta chica exactamente? ¡Todo lo que hace es perfecto! ¡Dios mío! ¿Cómo nos comparamos? ¡Guau! ¡Hola! ¡Es como si fuera real! ¡Qué rayos! ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh, no! ¡Kelly, estamos fritos! ¡Yo no! ¡No sé qué decir! ¡Hey! ¡Espera! ¡Yo les mostraré, chicos! ¡Y no tenemos fotos! ¡Porque ella es perfecta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, kids! ¡Oh! ¿Estás viendo el nuevo video de Mary Habla? ¡Tenemos que probar su truco de maquillaje a prueba de manchas! ¡Vamos! ¡Todo lo que necesitamos es un poco de jabón! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Quién sea que estaba ahí? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ahora somos todo oídos, Mary! ¡Solo usa jabón para el gel de cejas perfecto! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Prepara tus ojos para las pestañas! ¡Una vez que terminemos este look, estamos seguros de que estarás con el equipo popular! Primer paso, toma un poco de chicle. ¿Eso es lo que Kelly está usando como aplicador de pestañas? ¡Oh, cielos! Según Kelly, un trozo de plástico hacia las pestañas postizas perfectas. ¿Y la máscara de pestañas, preguntas? ¡Marcador! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Soy tu mayor fan! ¡No! ¡Kelly lo es! ¡No tan rápido! ¡Spray apestoso! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No hay aire fresco para ti, Mary! ¡Sálvese quien pueda! ¡Gracias a todos por vernos! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita. ¡No te querrás perder de nada! ¡Bye, bye! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Gracias a todos por vernos! Gracias.